Bajo el lema, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios, se reunieron los jóvenes de la diócesis en la basílica para celebrar la vigilia de oración por la solemnidad de la Inmaculada. Un lema marcado por el Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Juventud del próximo 2018. Desde las 10 de la noche, los jóvenes valencianos procedentes de parroquias, colegios y movimientos algunos incluso de comarcas del interior, como el Rincón de Ademud, desde donde se trasladaron en autobús, todos ellos participaron en el Encuentro Juvenil de Oración presidido por el Cardenal Cañizares. Mirada María, solo el hombre, que como ella, se pone totalmente manos de Dios, encuentra la verdadera felicidad, la alegría que nada ni nadie le puede arrebatar. Queridos jóvenes, jóvenes cristianos, abríos a la esperanza, abríos a María, esperanza nuestra, mostrad a los demás que merece la pena, sí, merece la pena, ser santos, inmaculados ante Dios por el amor. La velada terminó con un chocolate caliente para todos los asistentes en la Iglesia de San Lorenzo. Todos,そうだ, mi niña y la verdad, la vida, la arena, dame, el camino, nunca, nunca, nunca. ¡Qué gracia! Gracias por ver el video.